Tu voz la dice no, mi corazón dice que si Que nunca olvidará los momentos que a tu lado fue feliz Tu voz la dice no, mi corazón dice que si Que nunca olvidará los momentos que a tu lado fue feliz Yo quiero mirarte, yo quiero besarte y luego decirte Que yo te quiero y que sin tu amor nunca más seré feliz Hoy déjame decir que nuestro amor ha fracasado Que nunca a tu lado la gente me verá Tu voz la dice no, mi corazón dice que si Que nunca olvidará los momentos que a tu lado fue feliz Tu boca dice no, mi corazón dice que si Que nunca olvidará los momentos que a tu lado fue feliz Yo quiero mirarte, yo quiero besarte y luego decirte Que yo te quiero y que sin tu amor nunca más seré feliz Hoy déjame decir que nuestro amor ha fracasado Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Que nunca a tu lado la gente me verá Gracias por ver el video